Buenas chavales, ¿qué tal vais? Estamos aquí en un poquito de haste con madafaka. ¿Dónde andas? Ese soy yo. Ah, estás aquí. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? ¿Con qué vas? Pues voy de operador. Ah, si vas con la pistola, cierto, que corres más, me lo acabas de decir. Vale, claro. No, no, pago al fondo. Ala, y me ha matado ya. Vale, vale, tranqui, tranqui, tranqui. Eh, cuidado que está haciendo el head glitch intenso. Es un nuevo modo de juego. Buenas. Arriba. Creo que lo han matado. No, no lo han matado. Ahora sí. Venga, que nos han plantado la... Estos malditos mierdas no saben con qué le están tratando. Nos han plantado la taladradora esa. No. ¿Cómo me ha matado? Bueno, pues no sé cómo me ha matado. Vive mi asec. Ah, pero no te puedo revivir ahora. Estoy súper muerto ahora. Vale. Estoy ultra muerto. Pero bueno, respawneo en ti y no mueras. A ver, te lo he pensado antes de morir, hijo. Me gusta porque los accesorios de estos de botiquín y todo este rollo son diferentes en función de en qué facción estés. Y son detalles estúpidos, pero me gustan. No, no, no. Estúpidos nada. A mí me ayuda a diferenciar, porque yo que sé, me mete más en el papel. Sí, tío. Por cierto, lo de que tarden tanto en poder tirar otro botiquín... Es una situación difícil de adaptarse, ¿eh? Sí, es difícil de adaptarse. Pero bueno, no me desagrada tampoco, ¿eh? Porque así no vas spameando botiquines por todos lados. Ya. Tienes otro, tienes otro. Está blandísimo. Vale, me lo he cargado. ¿Otro más? Me ha matado con más. Vale, tranqui, 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 tranqui. Ok. Si no muero yo, que todo es posible. ¡Come on! ¡Let's rock! ¡Saca la lengua! ¡Que da cosquillitas! ¿Quieres revivirme? Gracias. Que por cierto, aquí no tardan casi nada en recargarse los... en plan encargarse los de Phibs. Lo que me he dado cuenta también y no me termina de agradar del todo y no sé si es un bug o... O directamente lo han configurado así. Es el tema de los de Phibs. El tema de a la hora de revivir cuesta bastante el tema de... ¿Cómo se llama? No suena y... bueno, sí que suenan, pero no sé, los noto menos... menos ahí, ¿sabes? Los notos menos son antes. Los notos menos son antes y no solo eso, sino que encima los cadáveres desaparecen como un segundo antes. Que el... aún compartiendo estética, el triage este, pues desaparecen un segundo antes de lo que deberían. Entonces, o sea, bueno, o de lo que deberían, no, pero al menos de lo que eran... No, ha atado por detrás. En... lo diré. En BF4. Los de Phibs, o sea, tú vayas ahí un cadáver y tal. Y tenías ahí un segundo, ¿sabes? Aquí... aquí te despistas y... Aquí se acaba y se acaba. Te despistas y te quedas con el de Phibs cargado en la mano, ¿eh? Aquí la gente muere y muere. A ver si es la cosa. Se están... se están metiendo por aquí detrás. ¿Por dónde? Estamos recuperando ya, ¿no? Por ahí. ¡No! Joder, ¿cómo me matan con tanta frescura, tía? Ah, ¿te ha matado? Claro, claro. Me he hecho doble caos, de hecho. Gracias. Hay otro, ¿dónde te ha matado él? Ok. Ven. No, viene uno por mi lado. ¡No! No sé cómo coño me ha matado. ¿No se han matado los dos? No sé cómo. Con el AKM, qué frescura, ¿no? Va bastante bien de cadera, ¿eh? Además, con un camuflaje... ¿Cuál lleva? No lo reconozco. Pero... Ignóralo. No es normal, no es normal. Yo no lo he visto y voy a hacer como si no lo tuviese, ¿vale? Tú vas a ir. Porque ponerle un camo al AKM, colega... Y ya. Bueno, me cae un M79 de estos, colega. ¡Ah! Te ha matado. El M69, 79, para el que no lo sepa, pues es la misma mierda que el M320. Es lo que tiene... Más bonitos, eso sí. Más bonitos, eso sí. Todo hay que decirlo, pero... Tronco, respawneé y muero. Llevo tres veces respawneando y muriendo. No te preocupes. No he sido yo, pero no te preocupes. Bueno, ¿qué? Oye, pues no has sido tú, pero me han regenerado al 100, ¿eh? Uh, uh, uh. Vale, viene mucha gente por esa puerta. Por cierto, ¿sabes que las verjas estas por las que es tan difícil disparar? Sí. Pues... ¿Sabes que entran las granadas y no es coña? Lol. O sea, entran, ¿eh? O sea, no es un... Lo hice una vez en el verano del 67. No, no, lo acabo de hacer ahora otra vez, ¿eh? Sí, sí. Ha sido tan mantido. Sí, sí. Vamos, vamos. La que me ha dado con el M5K. Ah, mira, la han llamado MP5K y todo. Oh, qué nivel, ¿no? Qué nivel, Harleen, ¿eh? Comprando licencias ahí, ¿no? Sí, comprando licencias. Después, el del 96 se llama AWM y la Galila RM. Y la... Y la... La C21 se llama... Car556. Carabina 556, ¿sabes? Vaya licencias. Licencias de pro, chaval. Oye, pues le han comprado una, ¿vale? Han comprado una. Y se les ha caducado el resto. Y una muy valiosa, además, ¿eh? Porque la... Se les ha caducado el resto. ¿Queréis abrir la puerta? Joder. Cuatro tíos disparando en la puerta. Cerrado. Lol. Hay una cosa que no me parece que esté todavía muy bien. Y es el tema del hit detection. O la detención de impacto. Que te dice de dónde te están disparando. Y... Hay veces que te disparan por delante y parece que te están dando por detrás. O sea, te indica que te están dando por detrás. Eso es algo que también tardaron en arreglar en BC4. Bueno, tardaron como que... Bueno, tardaron. ¿Qué, vienes del futuro? ¿Vienes del futuro? ¿Ya lo han arreglado allí? Tardaron mucho. Vengo del 2040. Cuando en el CTE dieron con la forma de... Arreglar eso. Lol, mira. Mira la feed, mira la feed. No, 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 no. No, no, no. No. Espera, espera, me los hago yo. Tenía todo el equipo de espaldas. Me los he hecho yo. Bueno, al menos a dos. Espera. ¿Estás jugando con la RO? ¿Dónde estás? Eh, no. No, no, con la 16. Me pareció ver una baja tuya con la RO. Pues creo que no. No sé. Bueno, te mueres. Let's go. No. Oh, yeah. Oye, pues esta sí que ha ido bien. Esta ha ido fresquísima. Esta ha ido fresquísima, efectivamente. Pues ha estado bien. Hemos conseguido defender ahí rapidito, además. Oh, yeah. Muy buena. Me gusta esto también de que te den los galones a toda hostia. Sí, tío. Venga, venga, venga. Espabila. Si no, se me va aquí el tiempo y no doy abajo. Aquí eficiencia, por favor. Eficiencia. Eficiencia.